... Un nuevo incendio se registró la noche en Cañete. Esta vez las llamas consumieron completamente el inmueble ubicado en calle Serrano 742, perteneciente a los hermanos Monje Ramírez, quienes solo alcanzaron a UIC sin poder rescatar nada. La rápida acción de bomberos evitó que el fuego se propagara a casas vecinas. Un vecino del frente me avisó que se estaba quemando la casa de la vecina, y yo salgo y ya estaban las llamas tremendas, ya grandísimas, no, fue terrible, fue terrible. Salimos todos a ayudar acá, a tirar agua un poco y a sacar cosas. Bomberos investigan las causas y origen del fuego, pero según testigos, un tío de la familia habría provocado intencionalmente el incendio. Fue corriendo y llegó a tocarme fuerte la puerta, pues yo le abrí por la ventana, ¿qué le pasa a vecino? Vaya vecina, me dijo que le prendí un juego a mi casa, vaya a mirar. Le dije yo, vecino, y usted está loco, no sabe que acá es preso, vaya vecina. Y en eso tocó la sirena. Y yo me levanté enseguida, pues vine a mirar, y la verdad, justo estaba todo abrazado en llamas. ¿Y cuál es la razón por la cual le quiso a la casa? Dijo que los niños no le habían dejado de entrar, y andaba curado, andaba bebido, pues imagínese. Carabineros procedió a detener al hombre como presunto autor del siniestro, quien se encontraba a la cercanía del lugar, en el fin de ponerlo a disposición de la Fiscalía y determinar su participación o no en estos hechos. Como saldo, cinco personas reunificadas, que lo perdieron todo en este lamentable incendio.